Ahí está compa Churrillo Ya pago la opción de mi compa Se levantó la veda compa Churro Se abrió la veda Ya está con banda Empezó lo bueno Empezó la temporada Empezó la temporada buena Sí Que vengan a los dones Para que se dejen venir a sus tiros de gente Ahorita hay promoción En 3 docenas y te regalas uno 3 docenas y te regalas uno Hay promoción Todo el mes de septiembre gente Pura calidad Pura calidad De calidad Pura calidad Ya están dejados Para que se dejen venir a los dones Pura calidad De calidad Ya nada más Que chulado Que chulado Miren Vamos para los dones Vamos para los dones Vamos para los dones Vamos para los dones Mira Aquilita la bolsita La bolsita es de aquilito mi compa Mira lo que estoy viendo A 3 nana Están 300 pesos 300 pesos Si Para que Miren 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 Esta gasolina Nada más Miren Esa gasolina ¿Si? Esa gasolina Mira la gasolina Siga ¿Si? Si, si, si Vamos ¡Vamos a echarle! Estaba su concha que nada ¡Hola más gente! ¡Hola! 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 ¡Qué sabor tiene! ¡Puro de pie! ¡Vamos a echarle! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mairo! ¡Hola! ¡Mairo! Parte de la promoción de 3 doceñas y regalas ¡Muy bien! ¡Qué chula! ¡Muy bien! ¿Muy bien? ¡De acá! ¡¿Y si se sirve la doceña? ¡Los docenitas! Vean este gente, vean este de acá a este lado Que chulados, no gente, vean nada más ¿Sabes lo que está? Vamos a echar el sustitutivo Y vamos a poner el timoncito Para que amarre Este van a ver, un artesito de los buenos gente Ah, que chulada, que chulada opciones Están tomando de este lado Y están engordando, y apenas están engordando Apenas están engordando, de verdad Madre no es, está de nuevo gente Vamos a debutar Este opcióncito, vean nada más Que chulada, se vive aquí Con los ostioneros, gente Acá nada más, ahí va para adentro Ah, que chulada, que chulada Vengan a disfrutar de estos ostiones Aquí al restaurante Los Blackies En la Cooperativa de Ostioneros de Santa Cruz de Miramar Mi gente, recomendadísimo Se levanta la veda Hay promoción todo el mes de septiembre Caigan a disfrutar Unos ricos ostiones de Miramar Mi gente, saludazos a todos Que tengan una excelente tarde Bendiciones para todos Como siempre les digo Los quiero mucho Y que Dios los bendiga A todos